En la morgue del hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, el cadáver de un hombre sin identificar de aproximadamente 65 años. Se trata de un hombre que murió tras recibir atenciones requeridas en la unidad de emergencia del Centro de Salud, luego de ser llevado por una unidad del 911. Según informaciones suministradas por el personal del 911, el hombre fue encontrado sin documentos de identificación el pasado miércoles 8 de marzo en la avenida Luperón, esquina Rómulo Betancourt. A respecto, las autoridades del hospital están a la espera de que el cadáver sea reconocido y recogido por algún familiar o relacionado.